Un país que ciertamente está inmerso en la más profunda crisis de su historia, no obstante ser un país multimillonario de cuantiosos recursos. Y uno se pregunta si Venezuela, que es un país multimillonario, exportador de petróleo, miembro de la OPEP, ha llegado al extremo que su gente esté padeciendo ya hambruna. Uno dice, ¿y a qué nos puede llegar El Salvador, que somos un país pobre? Eso es lo que tenemos que evitar, compatriotas. No llegar a esos extremos para tomar conciencia de la importancia que tiene la política en El Salvador. El Salvador no es Costa Rica, compatriotas. El Salvador no es Panamá. Ahí no se vislumbran amenazas a la democracia. El Salvador es El Salvador. Y desde 1932 es el primer país de Centroamérica que tuvo un partido comunista. En El Salvador hay una semilla sembrada de odio dentro de la sociedad. En El Salvador el que progresa, el que tiene las posibilidades de desarrollarse, inmediatamente empieza a ser visto como un enemigo, como un oligarca, como un burgués. Los únicos oligarcas que hay en El Salvador son los dirigentes del FMLN, que se han valido de todas las esferas del poder para hacerse millonarios, que bajaron de la montaña solamente con un fusil en la espalda y ahora son terratenientes. Ahora son pudientes. Y se les olvidó todo el esfuerzo y la lucha que habían dejado, y la sangre derramada de sus hermanos y todo ese sacrificio al que sometieron a un país que no lo merecía. Entonces, el estar aquí en esta reunión, compatriotas, luciendo esos hermosos colores azul, blanco y rojo, nos debe llenar de orgullo, de satisfacción, porque hacemos un apartado en nuestra actividad diaria y cotidiana para pensar en el país que nos vio nacer. Queridos compatriotas, muchísimas gracias por esas muestras de simpatía que nos dan. Yo llegué con mi señora, pues hombre, ayer llegamos contentos, hemos llegado con Maite y hemos tenido el cariño y las atenciones de ustedes. Muchísimas gracias por hacernos sentir bien, por hacernos sentir como en nuestra propia casa. De parte de mi señora Ana y este servidor y de Maite, un abrazo para todos y compartamos esta tarde linda que nos está regalando el Señor. Muchísimas gracias. Bueno, así de que no se mueva, tenemos algo, hay una, don Edgar le va a entregar algo. Al doctor, así de que pase al frente, por favor. Don Edgar Cabeza es un gran amigo del doctor, se conocen desde hace muchísimos años y a través de la historia de todas las visitas que el doctor Quijano ha hecho al exterior, el señor Cabeza siempre ha estado presente apoyando y este día tiene un reconocimiento especial para él. Así que, señor Cabeza, le concedo el honor. Gracias. Quiero hacer esto, yo sé de que van a venir lindos recuerdos y muchas gracias, Elcita. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a mí compatriotas. Presente por la patria. Presente por la patria. Presente por la patria. Ustedes dirán, Edgardo Cabeza pertenece a un medio. Y Ricardo también. Tú no puedes salir. No, le digo. Una cosa es que yo pertenezco a un medio y otra cosa que él es mi amigo y soy arenero, le digo. Así se hace, Edgar. Así se hace. Soy arenero. Pero quiero decirles esto. Me satisface. Sigo siendo arenero, aunque no con los brazos abiertos así. Uno, como medio, ve las injusticias que se ven en El Salvador con el partido que hoy en día está gobernando. No está gobernando. Déjenme decirles. Está robando. Hoy no es el gobierno, sino que es el huevierno. El huevierno. Hay que ir rojos que votaron por él. Aún déjenme decirles, no lo dijo acá el doctor Norman Quijano. Óigame, muchos rojos se han arrepentido y yo sé que en las próximas elecciones arena va a triunfar. Aunque ustedes no lo crean, el doctor Norman Quijano fuimos compañeros de estudio en la universidad. Y en uno de tantos viajes que viene y viene y viene, él se va a recordar de estas fotos que yo saqué ahora, que las tengo por muchos años. Y si les la enseño, ya él la va a tener, se va a recordar y él va a decir, ah, fulano, sotano, megano. Y para mí fue un gusto y va a ser un gusto entregársela en este momento al doctor Norman Quijano. Tal vez se recuerda. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me trae recuerdos hermosos ver a tantos compatriotas aquí. Muchísimas gracias. Correcto. Esto era la Cámara de Comercio que representaba en aquel entonces Juan Mejango y otros líderes de aquel entonces en el Coliseo de Naso. Y le digo, aquí está él también. Entonces, y le digo sinceramente, aquí están unas caras, otros han tenido que emigrar a otros estados. Pero esa foto la saqué del baúl de mi recuerdo, hoy que anda acá el doctor Norman Quijano. Mucho gusto, doctor. Y para mí, ustedes saben que es mi amigo, y que le quitaron la presidencia. ¡Se la robaron! ¡Se la robaron! Un fuerte aplauso para el doctor Norman Quijano, por favor. Sí, tiene unas palabras. No, muchísimas gracias. La verdad es que con Edgar somos amigos y él siempre se mueve para donde yo llego, aquí en estas latitudes, aquí en la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York. Me da mucho gusto, Edgar, poderte saludar, agradecerte esa simpatía y ese cariño hacia mi persona. Y sobre todo, pues, felicitarte por tu ardua labor como periodista. Me ha obsequiado una de las ediciones que él tiene ahí de la revista. y realmente, pues, vale la pena. Eres un salvadoreño triunfador y te felicito. Muchas gracias. 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 Regalémosle otro fuerte aplauso a Don Hilda, por favor. Dijo, ¿qué más lo dice? Gracias. Gracias.